Martín, cógelo ahí Martín, oye viene desafinado, dice Me van a matar por las mujeres, me van a matar por las mujeres Me van a matar por las mujeres Me van a matar por las mujeres, me van a matar por las mujeres Me van a matar por las mujeres ¡Ales! ¡Eso! Martín, después con uno profesional, los coge suave ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Unice! Me van a matar por las mujeres 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 Mi novia me está salando porque vivo parrandeando Mi novia me está salando porque vivo parrandeando Yo tengo muchas mujeres y me vivo tongoneando Yo tengo muchas mujeres y me vivo tongoneando Me van a matar por las mujeres 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 Se encuentran puertorriqueñas Se encuentran las venezolanas Se encuentran puertorriqueñas Se encuentran burguesias Pero nunca dejó atrás Bellas dominicanas Pero nunca dejó atrás Las dominicanas que son Hermanos,'meh Son buenas Polín, Polín Me van a matar por las mujeres Me van a matar por las neres 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 Por eso te se va, por eso te ven y canta Por eso te se va, yo soy dulce como la caña Yo soy dulce como la caña, yo soy dulce como la caña El que son sabrosa compadre, bautista, macho Me van a matar por las mujeres Me van a matar por las mujeres Me van a matar por las mujeres Viale, 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 viale Y dicen ¡Ve! ¿Cómo te dice esa baña? ¡Vaipín Bautista! ¡Cógete esa reta, mano, pelada, Jeffrey! ¡A beber! ¡A beber, pitriche! ¡De caña! ¡De allá de Pechopil! ¡Ajandi! ¿Cómo te dice? Jairo, Jairo Amigo mío, Jairo Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, ¿cómo te dice? Y eso, que hizo la tambora Directamente en ese rapao Villatrina La tierra de la batata sal